Saludos a todos y todas, nos encontramos en el municipio de Juanadías, en la comunidad de Pastillo, trayendo nuestra iniciativa de las Ferias de Salud y Servicio, donde traemos aquí a las puertas de nuestra gente entidades gubernamentales, oficinas municipales y organizaciones sin fines de lucro. La finalidad de todo esto es poder darle el servicio directamente a las puertas de nuestra gente. Además, aprovechamos esta actividad y le hicimos entrega a la Policía Municipal de Juanadías unos chalecos de seguridad, que fue una aportación de este servidor al municipio de Juanadías por la cantidad de 15 mil dólares. Seguiremos estas iniciativas y próximamente estaremos anunciando dónde nos vamos a estar haciendo estas Ferias de Servicio y Salud para nuestra gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!